Cansado de mí, y de esta realidad, quisiera salir, pasear de página. Pero no hay nadie al volante, no hay nadie que domine mis nervios. No puedo verlo aunque lo tenga delante, ni tengo ganas de tomarme en serio. Decido por un instante lanzar todos mis discos al fuego, para poder olvidarme, para no echarlo de menos. Decido por un instante lanzar todos mis discos al fuego, para poder olvidarme, para poder olvidarme, para poder olvidarme, para poder olvidarme, para poder olvidarme.